En las últimas horas, Jalisco registró 807 nuevos casos de contagios de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado hasta la fecha, se acumulan 212.709 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. En lo que respecta a las defunciones, Jalisco reportó 97 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 9.588 defunciones confirmadas. Jalisco